...de septiembre la ordenanza mencionada. Y a partir de un trabajo conjunto con la Secretaría de Turismo y Cultura y los artistas pinamarenses, se construyó la creación de una ordenanza complementaria. Por ello, el Honorable Consejo de Liberación de Pinamar, en uso de las facultades que le son propias, eleva el siguiente proyecto de ordenanza. Artículo 1. Incita a hacer todos sus términos la ordenanza número 5.270 de 18, artículo 2, de forma. Bueno, acaba de ser aprobada, entonces, por unanimidad, la insistencia. Lo que decíamos recién, que hubo acuerdo previo. Bueno, la ordenanza... Igualmente, también la anterior había salido por una mayoría. No, por unanimidad. Por unanimidad. Claro, claro. Y fue de vuelta para reformular. Está bien, acá hubo algunas otras modificaciones, ¿no? Que luego de ser aprobada, por unanimidad, el día 7 de septiembre del 2018, cuando a la del Consejo de Liberación de Intendentes Martínez propone el fundamento de la norma. Que dichos argumentos se sostienen en el hecho de que dicha norma no es lo suficientemente específica en la redacción de algunos de sus artículos. Que los artistas pinamarenses han expresado un pedido de insistencia de la ordenanza con el acompañamiento de la ciudadanía, sosteniendo la necesidad de regular la actividad artística en la vía pública en el municipio urbano de Pinamar. A partir del veto, los artistas pinamarenses han mantenido diversas reuniones con el Departamento Ejecutivo, con la Secretaría de Turismo y Cultura, con el objeto de acordar la ampliación de los artículos 6, 7, 9 y 12 de la ordenanza número 5.278 y avanzar en la aprobación definitiva de la ordenanza. Y no es indispensable la insistencia en la creación de un marco normativo para la actividad artística callejera como impulsora de los bolos turísticos del municipio. Por ello, el Honorable Consejo Liberante, en uso de las facultades que le son propias, sanciona el siguiente proyecto de ordenanza. Artículo 1. Complemento del artículo 6, ordenanza número 5.270 de 18. Se crea en el ámbito de la Dirección de Cultura del municipio el registro de paredes y espacios ofrecidos a las instalaciones urbanas y muralistas locales. Estarán comprendidos en dicho registro los inmuebles de dominio público y o privado que ofrezcan su superficie para la realización de un mural. Artículo 2. La inscripción al registro de paredes y espacios ofrecidos para las intervenciones urbanas implica autorización para la realización de un murales conforme a los mecanismos que dicte la reglamentación. Artículo 3. En el registro se deberá incluir de manera obligatoria la habitación física del inmueble o espacio, las dimensiones del pismo, el material de la construcción y demás requisitos que impongan la reglamentación. Artículo 4. Complemento del artículo 7, ordenanza número 5.270 de 18. Los casos establecidos en el artículo 7 de la ordenanza número 5.270 de 18. Deberán ir en concordancia con lo dispuesto por la legislación suficiente respecto a los horarios de descanso y decibeles de la intensidad sonora. Artículo 5. En los casos en que la actividad requiera aplicación sonora o espacio especial para desarrollarse, esto se apuntará a lo dispuesto en la ordenanza número 3.318 de 2006 o la que avisa en el caso en el futuro. Artículo 6. Complemento del artículo 9, ordenanza número 5.270 de 18. El registro de artistas callejero será de acceso público y permitirá redistribuir la información respecto de fomentar la actividad de los artistas callejero. Artículo 7. Quedará sujeto lo que dice la reglamentación en modo de registro de artistas callejero por años en el municipio. La Secretaría de Cultura otorgará un talento que le dice dicha inscripción. Artículo 8. La Dirección de Cultura deberá garantizar a través del sitio web la difusión y el fomento de la actividad que se desarrolla en los circuitos de arte callejero establecidos en la reglamentación. Artículo 9. Complemento del artículo 12, ordenanza número 5.270 de 18. Los circuitos de arte callejero a la borda que establezcan la reglamentación deberán estar ubicados en zonas técnicas garantizando la circulación del público. Se deberán destinar la actividad artística de la reglamentación, las plazas del municipio y al menos los siguientes espacios por localidad. Pinamar, el callón Marco Polo y Buge, Buge Playa, Buge y Sirena. Ostende, La Rambla, Valeria del Mar, Plaza Seca de Espora y Costalera, Bandus y Espora, Tariló, Plaza Guerrero. Artículo 10. De forma. Con la señora Maldonado y de la señora. Sí, señora Presidenta, buenos días. Buenos días a los artistas que hoy están aquí presentes. Simplemente dejar asuntado y que tengan tranquilidad en la función del veto, no significa que el intendente esté en desacuerdo justamente con la facilidad de los artistas carijeros, sino que, bueno, es claro, cuando vino a entrar justamente con el veto y la incidencia de parte del cuerpo legislativo, acordar lo que sucedió, ¿no? Ponerle un poco más de mirada y de lugares y espacios. Era necesario terminar de trabajar la norma para que tengan una ordenanza completa, integral, y cuidar y proteger y valorar el arte carijero. Nosotros les decambiamos y insistimos y queremos dejar bien claro que jamás estaríamos en contra de eso. De hecho, fue votado por unanimidad, pero el veto no significó justamente el estar en contra y considerarlo un delito al arte simplemente. Bueno, me parece que nos quedamos sin batería. Nos quedamos sin teléfono, me parece, ¿no? Sin batería. De todas maneras, a ver. A ver si podemos desde aquí... Claro, y bueno, felicito a los artistas callejeros que van a tener ahora sus espacios para poder demostrar sus artes. Gracias. Gracias, concejal. Concejal Urrizola tiene la palabra. Gracias, señora Presidente. Buenos días a todos. Lo mío es solamente una acotación formal que se la adelanté ayer en la reunión de labor legislativa para que no haya ninguna duda sobre la vigencia de la ordenanza, como se hace mención a una ordenanza que técnicamente está vetada, cada vez que dice ordenanza número 5270 barra del 18, debería, a mi criterio, incorporársele insistida en el día de la fecha, porque todavía no tenemos el número de ordenanza de la insistencia, por lo cual tiene que quedar claro que no estamos haciendo mención a una ordenanza vetada. Gracias. Lo pone como moción para ser votado y agregado. Exactamente, sí. Se pone en votación entonces la moción del concejal Urrizola de agregar que se ha hecho hoy la insistencia y se ha aprobado. Por la afirmativa, queda aprobado por unanimidad. Se lee por secretaría la modificación. Bueno, ahí la secretaria tiene que leer, entonces. Sí. Queda entonces artículo 4, artículo 1, queda complemento del artículo 6, ordenanza número 5270 del 18, insistida en el día de la fecha. Artículo 4, que da complemento del artículo 7, ordenanza número 5270 del 18, insistida en el día de la fecha. Artículo 9, complemento del artículo 6, ordenanza número 5270 del 18, insistida en el día de la fecha. Ahora sí ponemos el proyecto a votación por la afirmativa. Queda aprobado por unanimidad. Bueno, ahí queda un poco cerrado el tema, ¿no? Se aprueba la nueva afirmativa. Hay que ver ahora. Si querías solicitar un pequeño cuarto intermedio, ya que los artistas aquí presentes quieren hacer unas palabras. Ah, van a hablar a los artistas. Bueno, voy a hacer el pedido de cuarto intermedio por la afirmativa. Está bien. Siendo las 9.34, ingresamos a un cuarto intermedio. Bueno, vamos a esperar. Bueno, está, quería ver la reacción de los artistas, porque algunos están presentes. Sí. Lo que no sé si representan a un todo. Bueno, son los que fueron. Es muy difícil si representan a un todo, pero... Sí, son los que fueron. Y eso nos daría un marco un poco más garantizable de que todos están de acuerdo. Si es que hay afinidad de criterios, con lo que van a decir ahora los artistas, ¿no? Bueno, está Oscar. ¿Estamos ahí, Oski? Dale. Fundamentalmente, el gesto del lugar de dispar, del final, de abrir una mesa de negocios. La intención de trabajar sobre un proyecto complementario, que abriera la puerta a la insistencia de una ordenanza que para nosotros es indispensable en términos de protección, no solamente de la integridad física de los artistas, sino además de nuestros instrumentos de trabajo. Sentir que el municipio nos abraza, que nos da el espacio para desarrollar nuestro arte, para trabajar, para ganarnos el pan, para nosotros es muy importante. Y fundamentalmente, quiero destacar y quiero agradecer el acompañamiento en el reclamo de todos y cada uno de los artistas de Pinamar y de todos y cada uno de los ciudadanos que se acercaron en cada intervención que hicimos en la calle. Sin los artistas en la calle, esta insistencia hoy no hubiera sido posible. Gracias, compañera. Gracias, compañera. Siendo ganas en el diseño, volvemos entonces. Muchas gracias a todos los artistas que nos han acompañado. Continuamos entonces. Unos minutitos más. Realmente muy contenta como artista, como integrante del colectivo de artistas de Pinamar y de la organización FIERA que también estuvimos apoyando. Bueno, quiero aprovechar la oportunidad para inspirar al ciclo de escritores que inicia esta tarde, 18 horas, en el Teatro de la Torre. Es una gestión cultural que me encomendaron y yo realmente lo que quise dar a mi comunidad el mejor contenido, la hice totalmente a don Loren. Les pido que todos concurran. Y bueno, voy a contar algo autoreferencial, lo tiene que ver con nosotros artistas, por eso me animo a decirlo. Bueno, la Feria del Río de Mendoza me seleccionó mi proyecto de presentación de libro, de mi sexto libro. Tengo que viajar a Mendoza el sábado. Una mina me compró el paso del vuelo, que bueno, que me tengo que pagar en cosas, por supuesto. Y como este es un municipio muy pobre, que no tiene un fondo cultural para los artistas, ni siquiera voy a tener los pasajes para volver de Buenos Aires. Así que bueno, lo que estoy haciendo es vender mi libro, que además, que no estoy pidiendo materiales nada, estoy vendiendo un libro con mis cuentos, con un gran prólogo de otra escritora, con 22 fotos de un excelente, portógrafa de La Plata, Marcasia. Esto es una cosa que nos pasa a los artistas, no hay un fondo cultural, tenemos que viajar a buscar un premio y hay que andar vendilando. Cuando es un derecho nuestro, que debería ser efectivamente ejercido, que como artistas que estamos representando a la comunidad, por lo menos tengamos resuelto el tema del viaje. Mínimamente, mínimamente el tema del viaje. Y hay otras cosas, y lo voy a contar que parece una cosa muy tonta. Claro, no sé si la subida, no sé si la subida, no sé si la subida. Pero la verdad, queríamos darles la clara por el tema que nos convierte hoy. Te invito a presentar la ruta por nuestras entradas, quizás, volcando toda esta problemática, lo tenemos también por ahí, con algunos deportistas, y eso es que para trabajar en el tema, el ejercicio perfecto. Muchas gracias, perdón, si les salí a mis palabras, pero bueno, estamos los artistas, y esto que me pasa a mí, nos pasa a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, con el ejercicio, que van a probar este insistente con la vida. Bueno, ahí hablaron los artistas, en este caso, en la costa, planteando otro problema que no era el eje de la cuestión, ¿no? Sí, pero bueno, son laterales que tienen que ver. Entonces, volvemos a la sesión del día de la fecha, se da lectura por secretaría al punto 13 del orden del día. Visto el expediente interno número 1842 del 14, caratulado ONG, verdaderos orígenes, interés municipal, y la nota número 1917 de 18, presentada por la señora Mónica Quilindro, en su carácter de presidenta de la asociación... No digo que no sea importante. Perdón, ¿vos querés cortar la sesión? Que verdaderos orígenes tiene como objetivo investigar y facilitar la búsqueda de la identidad biológica de las personas que tengan sospechas fundadas sobre sus raíces y que desean conocer su verdadero origen. Que la ONG integra la mesa permanente de la mujer en este consejo desde su conformación. Que desde el año 2014 se han organizado diversos eventos con el fin de obtener un mayor grado de conocimiento y participación de la comuna en la búsqueda de identidad biológica de las personas. Que por nota número 1917 del 18, la señora Mónica Quilindro solicita a este honorable cuerpo, se declare de interés municipal la actividad que se realizará el viernes 19 de octubre en el Teatro Municipal de La Torre a las 20.30 horas. Que las actividades programadas consisten en la exhibición de un documental Secretos a Voces y el posterior debate con la presencia de los protagonistas en primera persona, Patricia Florido Miauro y Clara Liz Pereira, ambas trabajadoras en la búsqueda de identidad biológica, apropiación, sustitución, venta y tráfico de bebés, colaboradoras en la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y el director del documental, señor Misael Bustos. Por ello, el honorable Consejo Liberante de Pinamar, en uso de las facultades que le son propias, sanciona el siguiente proyecto de ordenanza. Artículo 1. Declárese de interés municipal el evento de realizarse por verdaderos orígenes que consiste en la exhibición del documental Secreto a Voces y el posterior debate con sus protagonistas el viernes 19 de octubre en el Teatro Municipal de la Torre a las 20.30 horas. Artículo 2. Comuníquese al Departamento Ejecutivo. Dese al registro oficial cumplido. Archive C. Concejal, Uri tiene la palabra. Sí, voy a volver a emocionar un pequeño cuarto intermedio, ya que se encuentran presentes aquí las personas que son las solicitantes y los protagonistas de este evento. y ellos van a ser los que por ahí brevemente nos van a contar de qué se trata y así podemos acompañar con nuestro voto, conociendo personalmente a las personas que están involucradas. Gracias. Se pone votación la moción de la concejal Uri de ingresar a un cuarto intermedio por la afirmativa, siendo las 9.41, 42, ingresamos a un cuarto intermedio. Eran I-42. Bueno, ahí se acerca Mónica, Quilindro y demás. Estamos un poquito lejos con el audio. A las 20 y 30 horas, también acompañar el evento anterior a una compañera, Céda Costa, que vamos a estar también, porque también somos coches de la letra. Y quiero que cuente un poquito lo que va a suceder esta noche, que está acá el director del documental Maravilloso, que nos vamos a pasar. También el maestro Miguel Ángel Gajalín nos acompañará. Y Patricia nos dio un diálogo que es una de las protagonistas de esta historia. Así que nos dijo que vamos a ir. Bueno, está anunciando lo que va a pasar esta noche, digamos. Estamos muy agradecidos de que se haya declarado de interés en los municipales. Los municipales vienen recorriendo este menú de 13 de mayo en Buenos Aires y están abriendo toda la esquina y están participando sociales. Y bueno, está en una problemática muy compleja, muy trágica, que tenemos en la esquina, que es el juego de la sucesión de identidad y la sucesión de bebés fuera del marco del servicio de Estado. Así que me parece que es una problemática que no es... Es totalmente digitalizada y, bueno, es un momento ya en el Estado de toda la participación activa en esto. Y se ha recordado que todos conectamos una parte de la participación. Así que, bueno, muchísimas gracias. Les contigo el amor de interés y espero que nos pongan en la noche. Muchas gracias. Bueno, qué sesión tan generosa, ¿no? Porque se han hecho interrupciones... Sí, sí, correcto. Bueno, desde el lugar donde cada uno lo puede vivir, ¿no? O como propio buscador, en la adultez, en la familia que no creía que tenía, no era la familia biológica, es traumático, es un shock, ¿no? Para todos. Algunos les han dicho la verdad, a otros, en el caso, mi papá se hiciera, que yo les cubro todo esto después. Digo, lamentablemente no tenemos la calidad de audio que merecería esto. Bueno, y tampoco creo que sea el ámbito, para ser algo crítico, están en pleno de una sesión con puntos determinados. Bueno, lo que pasa es que en este punto era declarar interés esta presentación de hoy. Bueno, pero no se tenía que haber hecho antes esto, para que el concejal llegue con información suficiente de sobre qué votar. Bueno, ya se hizo antes, ya todos saben. Pero acá lo que se hace es, aprovechando que están, se da un minuto. Claro, voy a hacer una exposición pública. Exactamente. Bueno, es una formalidad, una decisión de ahí de la presidencia, ¿no? Y de acompañamiento de los concejales que aceptaron escucharlo. Como escucharon anteriormente a los artistas callejeros también. Bueno. En agradecimiento. Lo que decía la señora me sorprendió. Yo no sé si es de Pinamar o vive en Pinamar o... Tiene 51 años y no conoce su verdadero origen y está buscando eso. En la mujer que escuchábamos recién en el testimonio. Bueno, y el video que están presentando hoy, el documental, tiene que ver con eso. La búsqueda de identidad de algunas personas, el tema de los bebés, que nacieron en cautiverio, quizás alguno de ellos. Bueno, testimonios fuertes que seguramente se van a escuchar en el día de hoy. Bueno, todo esto está pasando en el Consejo Liberante de Pinamar. El punto 2, expediente 4132-2501 del 15, solicitudes, gestión ambiental y carpetas de obra de UTF-38, CR-Enexo 23, proyecto de decreto. Consejal Estanga tiene la palabra. Señora Presidenta, es para informarles que nos tenemos que ir a un encuentro de concejales y por ese motivo nos retiramos de la sesión. Gracias. Bueno, se va. Muchas gracias. Se da lectura entonces al punto 2 del orden del día. ¿Quiénes se fueron? URIJ y Estanga. ¿Encuentro de los concejales? El resto no. Lo que está por encima de la sesión. Visto el expediente 4123-2501 del 2015, gestión ambiental y carpeta... El resto de los concejales sigue. UTF-38, CR-Enexo 23, cuerpo 3. Perdón, Presidenta, hablé justo y me dijo en silencio. Perdón, pido disculpas. Considerando que por denuncia número 5151 del 17, este cuerpo autorizó al Departamento Ejecutivo a prorrogar en forma provisoria y por única vez la demolición hasta el 31 de marzo del 2018, estableciendo en el artículo 2 la obligación en cabeza del concesionario de demorar la piscina dentro de los 30 días de plazo, computándose estos a partir del 31 de marzo del 2018. Bueno, va a seguir un rato más, no vamos a llegar nosotros a cubrirla toda. Tenemos cosas que decir, Raúl, nosotros, y tenemos pausa también pendiente por acá. Y encima nos retaron, viste que hicieron silencio. No pudimos hacer ningún comentario. Así que vamos a interrumpir por unos instantes ahí el contacto con el móvil, la sesión en vivo y vamos a hacer una pequeña pausita. Bueno, gracias, Oscar, por las imágenes. Gracias. Enseguida volvemos.